Bueno y en esta mañana, de verdad me da gusto saludar y le agradezco el haber aceptado la invitación a el licenciado Gerardo Herrera Pérez, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Pepe. Gracias por la invitación. Gerardo, el día de ayer se lleva, pues, bueno, más bien es el día, el día muy importante para este sector lésbico-gay, pero que en esta ocasión, en este año, pues no hacen una manifestación como lo saben hacer, marchas y demás, precisamente por este tema de la pandemia del coronavirus, de esta crisis que estamos viviendo en temas sanitarios. Sí, en efecto, bueno, fue un día que se ha conmemorado en todo el mundo, incluso aquí en América Latina y concretamente aquí en México, prácticamente en todos los estados de la República se llevaron a cabo acciones públicas, pero con contingentes muy pequeños, reducidos, que nunca pasaron a más de 50 en algunos lugares, como el que te tocó estar a ti en la plaza del Generalísimo Morelos, no había más de 50 personas, incluidos los medios de comunicación. Yo creo que hoy nos da una lección la globalización y tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas y digitales que se tienen para poder seguir presentando este tipo de manifestaciones que, desde mi punto de vista, son oportunas, son necesarias y construyen parte de un modelo de democracia donde deben de estar todos acomodados, pero no como se tenía antes, asimilados, bueno, pues son homosexuales, pues hay que se acomoden como puedan. No, porque tenemos una agenda muy concreta y una agenda muy concreta y hay una agenda que se tiene que ir construyendo, que se ha construido, que se tiene que ir negociando, se ha negociado, pero que se requiere de los impactos. Si bien es cierto que hay normatividad, a mí me tocó enfocar todo este tipo, yo piqué piedra. O sea, cuando yo empecé esto no había absolutamente nada. Hoy, bueno, pues cayeron en blandito quienes están ahora encabezando este proceso porque hay un antecedente muy fuerte, muy maduro, muy responsable, que generó las interlocuciones y las negociaciones para que en el Congreso del Estado y con el Ejecutivo pudiéramos tener marcos normativos, políticas públicas y sobre todo estructuras operativas que están trabajando en favor de estas comunidades. Lo que no se ha hecho y que esto visibiliza es creación y desarrollo de conciencia social. Sabes que te reconocemos, Gerardo, de verdad, por la labor que has hecho durante décadas y décadas para defender los derechos de verdad de este sector. De verdad, mi reconocimiento en todos los sentidos porque, pues, no paras. No. A pesar de, pues, a todo lo que tienes que enfrentar en un determinado momento. Y que, bueno, sí hemos visto que sí se han hecho cosas que sí el gobierno luego se pone, aunque sea a lo mejor de manera hipócrita o no sé, pero cuando menos hacen un pronunciamiento. Sí, claro. Yo creo que no es de manera hipócrita, simplemente lo tienen que hacer. Quien llega a tomar, quien llega al poder por la vía del voto, toma protesta y dice hacer cumplir la constitución y las leyes que de ellas emanan y hoy también de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Aquí el problema es de que las ideologías, misóginas, machistas, clasistas, racistas, xenófobas, homófobas, de transfobia, de xenofobia, de todas estas, están presentes y no les permiten tomar decisiones. No es que el pueblo no tenga esa madurez política, son los servidores públicos los que no han alcanzado esa madurez en la toma de decisiones, sin prejuicios, sin estigmas, sin querer invisibilizar, sin violentar en su discurso, sin violentar a partir de generar un discurso público que puede ser excluyente y en todo caso discriminatorio. Yo creo que hoy los servidores públicos están llamados a construir un discurso público muy cercano a varias cosas. A conocer realmente de los derechos humanos y las libertades, para todos y todas, no solamente para este sector. Segundo, con igualdad y no discriminación, es decir, en términos de reconocer en todos el valor de la persona, la voz con que puedan ellos manifestarse y el poder, es decir, necesitan estar empoderados. Pero tienes que quedarle claro, la tercera perspectiva de género. Hombres y mujeres valemos lo mismo y en ese continuum está toda la diversidad sexual. Cuarto, la interculturalidad, porque se les olvida que también hay personas que viven en condiciones de etnicidad, es decir, también hay personas lésbico-gay indígenas. Tienen que estar visibles también ellos. Y la otra, el diálogo que tiene que ser construido a través de la cultura de la paz. Un diálogo horizontal, todos. Un diálogo que permita la complementariedad, lo que sabes tú, lo que sé yo, y damos respuesta a una problemática que tenemos. Tercero, alteridad, necesitas ver en el otro, necesitas la existencia, reconocer el otro. Lo que el sábado fue, fue un ejercicio de alteridad de la sociedad, de la autoridad, diciendo, aquí están, izamos la bandera o este símbolo de la diversidad sexual y te estoy reconociendo, te estoy legitimando. Fue un acto de legitimidad. De hecho, Gerardo, que yo sepa, es la primera vez en la historia en el Estado de Michoacán que se hizo la bandera, la bandera lésbico-gay, junto con la bandera de la paz y la bandera del municipio de Morelia. Bueno, tal como así, la primera vez. ¿Izarla? ¿Izarla como tal? Sí. Sí, pero representarla en otros espacios. No, el reflejo del izamiento. Sí, como tal, sí, sí, eso debo de reconocerlo. Pero, sin embargo, ha estado en otros momentos, igualmente, ahí las banderas, la de la paz, por ejemplo, la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la de la paz y la de la diversidad sexual, en diversas ocasiones se ha expresado ahí dentro de la Comisión. Yo, más bien, esto lo veo como un acto de legitimidad. Se legitima algo. Está la autoridad y está reconociendo en el mismo nivel que pueden coexistir estas tres identidades, estos tres simbolismos. Y eso construye, innecesariamente, un ejercicio de gobernanza. Esto no es gobernabilidad. Eso es gobernanza. Gerardo, con esta lucha de décadas, de verdad, ¿crees que sí ha disminuido un poquito el tema de la discriminación? Yo creo que ha disminuido en términos de la visibilidad. Pero no ha disminuido en términos personales, que es donde tenemos que trabajar. La gente sigue teniendo estas ideologías y estos mecanismos de opresión en contra de lo que no es normal. La diversidad sexual no es normal por una razón, porque la normalidad está atada a un proceso de reproducción social. Sexos diferentes y complementarios generan reproducción humana. Sexos iguales no lo generan. De tal suerte que se les olvida que también se puede generar in vitro, en vientre. Hoy hay tantas posibilidades por el avance tecnológico que pareciera ser que siguen muchas personas pensando que solamente estas relaciones heterosexuales son las válidas. Y yo creo que no, estamos frente a un modelo de diversidad social, cultural y sexual. Y estos mecanismos de opresión con los que se siguen atacando son la invisibilidad, sin hacer alteridad, los prejuicios, los estigmas, desde luego la violencia, la discriminación y la muerte. Sin embargo, no dejo de reconocer que hay personas que han utilizado de manera cómoda un concepto que se llama hábitus. Y el hábitus te hace esclavo del género, te hace ser ese género que te toca a ti por tener un pene o por tener una vagina. Y a partir de ahí construyes tu modelo. Sin embargo, terminando tus actividades en tu casa, con tu familia, en este ejercicio de mentiras, sales en la búsqueda del otro, de tu par, de lo que realmente quieres. Entonces me parece que más allá de pensar que la gente debe de ser como dice la sociedad, debemos de dejar que la gente sea libre, que tome sus decisiones, que ame a quien quiera amar y que entendamos que este es un mundo, como decía Maturana, de una biología del amor. Y la biología del amor no es otra cosa de reconocer en los seres vivos, no solamente los humanos, sino las plantas y los animales, que nos reproducimos exactamente igual. Y que necesitamos reconocer en el otro esa existencia y esa posibilidad de vida. Entonces la lucha ya no tiene que ser por una cosa, tiene que ser por la vida, en el respeto de los seres vivos. Y ahí nos podemos encontrar todos. Porque si seguimos en esto es difícil. La cultura del machismo, Gerardo, es parte, valga, fundamental en un determinado momento en donde se tiene que hacer conciencia, porque, digo, pregunto, porque, pues es quienes son los que se encargan luego del tema de la discriminación y de la homofobia. Bueno, las ideologías, por ejemplo la machista, fue creada en la Revolución Mexicana. Estaban ahí los machos. Pero también estaban las adelitas. Es decir, hay un mandato de masculinidad, dice Rita Segato. Y ese mandato de masculinidad no solamente busca las cuestiones de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad. Busca el someter, controlar y disciplinar los cuerpos de los otros, de las mujeres y de aquellos que no tienen esa masculinidad, aunque sean hombres. Pero las mujeres tienen, por el otro lado, un mandato también. Y ese mandato es de ofrecer un tributo al masculino. Entonces, ahí es donde tenemos que deconstruir el mandato de masculinidad y el tributo que pagan las mujeres para su macho. Gerardo, ¿la iglesia hasta dónde influye en este tema de la lucha que ustedes tienen de igualdad? Buscan de igualdad. Mira, el Estado mexicano tiene marcos ideológicos. Y esos marcos ideológicos se atienden a través de instituciones. La familia, la escuela y hoy la iglesia también. Los deportes, las estructuras operativas, el diseño de la política pública. Ahí está metido el diseño del Estado mexicano. Y en ese sentido, me parece que la iglesia, bueno, pues, toma función porque se trata de una cuestión reproductiva. Se trata de una visión judio-cristiano relacionado con procesos de reproducción. Hombre-mujer, porque así está definido en la Biblia. Eso no quiere decir que, en la realidad, porque además no son actos naturales, sino son actos culturales, contrariamente a lo que se nos quiere dar a entender. La familia no se construye naturalmente. Yo nunca he visto que se case una burra y un burro. O que se case una planta de manzanilla con una planta de manzanilla. Eso sería lo natural. Eso no es natural. El matrimonio ha venido transmutándose de acuerdo a las necesidades y las expectativas. Incluso las actividades sexuales como el adulterio, o como otro tipo de actos que están castigados hoy por la ley, principalmente las relaciones sexuales entre familia, eso se practicaba en los albores de la humanidad. Entonces, hemos ido creciendo y hoy eso está apartado totalmente de la sociedad. ¿Por qué? Porque no es una cuestión natural. Si fuera una cuestión natural, seguiría habiendo aquí actos sexuales entre familiares. Que los hay, pero son los menos. La gente sabe que no lo debe de hacer. Entonces, estas cuestiones matrimoniales no deben de caer, ni en cuestiones morales, ni en cuestiones eclesiásticas, ni dogmáticas, sino en cuestiones que tienen que ver con la regulación jurídica, social y cultural. Gerardo, ¿tu opinión sobre las prácticas luego de homosexualidad en la iglesia, pero además de pederastia? Bueno, yo creo que son cosas que no debemos de tolerar, son cosas que tenemos que señalar y que la sociedad se ha encargado de eso. Baste ver todo lo que hizo el señor Marcial Maciel, que es paisano nuestro, queramos o no, y que cometió una serie de atropellos en contra de muchos alumnos de sus colegios. Yo creo que se debe de denunciar, no deben de callar ni las autoridades eclesiásticas, ni mucho menos aquellos que hayan sido abusados o estén por abusar, pero la falta de confianza dentro de las familias a veces entra el sigilo, y el sigilo dentro de una familia lo único que hace es violentar los derechos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las niñas y de los niños. Por eso aplaudo que en el caso de Michoacán, la ley de educación plantee generar en sus mayas curriculares la adopción de muchas de estas actividades, pero sobre todo un marco normativo específico relacionado con una educación científica, integral, laica, no moranina, para enseñar a los niños. ¿Y esto qué va a evitar? Embarazos y infecciones de transmisión sexual. ¿Crees que hace falta legislar todavía? No, yo creo que hace falta que la gente conozca las leyes. Las leyes ya están ahí. Yo inicié con una agenda que se cumplió sobradamente de mucho más de lo que yo me había planteado. Y ahí está. Lo que hace falta es que la gente lo conozca. Lo que hace falta es crear y desarrollar conciencia social. Lo que hace falta es cambiar ese chip ideológico que tienen las autoridades y que tiene la sociedad en general para admitir que en esta sociedad somos diversos, social, cultural y sexualmente, y que la diversidad no nos debería de dar miedo. Eso es la oportunidad de reconocer una riqueza social en la cual estamos parados. Qué bueno que hay esta diversidad, porque nos permite construir un modelo distinto desde la transdisciplinariedad, desde lo holístico, desde lo sistémico, nuevas formas de interpretar la realidad en la que estamos. ¿Gerardo, han disminuido los asesinatos en contra de personas, valga, de lésbico gay? No, fíjate que el año pasado, a nivel nacional, y este es un dato que yo no sé si es lo correcto expresarlo, son 135 casos. Pero más allá de que un solo caso fuera... 135 del año 2019. 2019, 135. De tal suerte que no importa que fuera un caso, o 135, o 3.000, lo importante es resignificar eso. No debería de pasar, pero pasa. Y pasamos 135 veces. Pero más allá del dato, yo te motivo, te acicato, para que tú pienses en función, como periodista, como un extraordinario periodista que eres, que pienses en función de las narrativas, de lo que... No son 135 personas, son 135 familias, son 135 constructos sociales que se ven disminuidos por estos procesos, son 135 actos de discriminación, de violencia, de muerte, son 135 expresiones y más de una sociedad intolerante, y una sociedad que no respeta, y una sociedad que no respeta a los derechos humanos y las libertades, pero de una sociedad que no está dispuesta a negociar nada que sea distinto al heterosexual. Ricardo, en este año, ¿cuántos casos de muerte se han registrado? Mira, si son 1, 2, 3, 5, 7, 20, no lo sé. No llevo yo esa estadística. Esa estadística la lleva la fiscalía. Yo lo único que desearía es que la fiscalía sensible, como espero sea, tenga la oportunidad de poder expresar en su práctica pública, en su diseño de política pública, acciones que permitan encontrar a los culpables y los lleve a la justicia para que sean sancionados. ¿Algo más que agregar? El agradecimiento siempre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el trabajo que vienes realizando, el aporte que haces con tus reflexiones, y desde luego, mi agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias. Al contrario, al contrario, de verdad, Gerardo, le agradecemos el haber aceptado esta invitación por hablarnos de este tema, pues, valga de preocupación en nuestro país, con todo lo que se registra, todo lo que vemos, la homofobia, la discriminación, los homicidios, y demás que hay en contra de este sector, también son seres humanos, también son personas, y de verdad, creo que debemos de tener un trato, pues, igual. Si no, queremos o no somos de ser, tener una pareja, o como ellos, o yo no sé, o lo que usted quiera, es cuestión de respetar simplemente la forma de pensar y de actuar y de conocer, digo, desde mi muy personal punto de vista y lo digo con mucho, con mucho respeto, si debemos de respetar, para que también nosotros seamos respetados. Le agradecemos a Gerardo Herrera Pérez, el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema, luego del que el día de ayer, precisamente fue el día de, pues, de este día tan importante para ellos, de el orgullo lésbico gay.